Esto es el futuro, el futuro sois vosotros, el futuro son estos chicos que son el futuro de Castilla y León, el futuro de los ciudadanos de Castilla y León, y el futuro está en vuestras manos, no están las nuestras. El proyecto, lo presento a Javier, lo presento a Martín, me parece un proyecto sensacional. Vais a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la Consejería de Igualdad, de Cultura, de Educación, y yo creo que pocas cosas mejores se pueden hacer por el futuro de esta comunidad que educar a sus futuros ciudadanos y que darles oportunidad. Educar es dar oportunidades, educar es dar igualdad, educar es el mejor oficio al que uno se puede dedicar, que es a sembrar el futuro. Hoy hemos venido aquí a simbolizar ese apoyo de la Junta, pero no me gustaría que nos quedáramos en el mero simbolismo. Hay que trabajar, hay que trabajar con hechos, hay que trabajar con presupuestos, hay que trabajar con proyectos. Vosotros tenéis proyectos, vamos a estar en esa reunión el próximo día 21 y estaremos no solo con nuestra presencia hoy aquí, sino estaremos con presupuesto, con ayuda y naturalmente intentando ser ese lubricante y no ser arena en la rueda dentada. Yo creo que hoy aquí nace un proyecto muy ilusionante y sobre todo algo en lo que nosotros queremos y yo siempre he creído. Yo creo que en educación hay que también ser valiente, innovar, no hacer siempre lo mismo, intentar renovarse y medir nuestros resultados. Espero que podamos ver de manera progresiva cómo mejoran nuestros resultados, cómo mejora la integración, cómo mejora la capacidad de acceder a niveles superiores de educación y sobre todo daros las gracias. Quiero decir que como cualquier político me puedo poner a hablar, estar 200 horas hablando no tendría mucho sentido, pero lo que sí que quiero es daros las gracias a quienes os dedicáis a esto, que es, insisto, para mí el más noble de los oficios y sois vosotros y no los políticos quienes cambian el futuro. Quienes cambian el futuro son quienes educan a nuestros hijos y no pueden estar en mejores manos de las que están. Así que muchas gracias, estaremos aquí y ser exigentes y sobre todo una cosa que yo digo siempre, y también lo digo a los chiquillos, ser pesados. En esta vida, si quieres cambiar las cosas tienes que ser pesado, tienes que ser tenaz, tienes que insistir hasta aburrir, hasta conseguir que te hagan caso. Así que hoy estamos aquí, pero cuando no haya cámaras, cuando no haya periodistas, cuando no haya fotógrafos, también tenemos que estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.